Hola, muy buenas a todas las personas. Damos la bienvenida de nuevo a este canal. Hoy vamos a hablar de una temática que quizá usted ha escuchado en algunas personas que tienen el hígado graso y cómo superarlo naturalmente. Yo soy Alkiver Marín, máster en naturopatía holística con 40 años de experiencia y en complementos a nivel de bio y nanomoléculas. Cuento la historia de un primo hermano mío que tenía el hígado graso y su médico le dijo que podría morir primero que su suegro el cual suegro ya estaba en avanzada edad. Le dijo, es un grave, muy grave que usted tenga el hígado graso y es muy peligroso para su salud. Pues tomó conciencia, empezó a cuidarse su hígado y todavía vive y con buena salud. ¿Qué le recomendó el médico? No ingerir alcohol, no comer comidas grasosas, harinas, fritos, azúcares, embutidos. ¿Qué síntomas tenía mi primo? Pues ningún síntoma. Quiere decir que el hígado graso podría ser alguna patología silenciosa. A él, más en las analíticas y pruebas médicas, observaron que tenía puntos blancos en su hígado. El hígado en general es un gran laboratorio fundamental para limpiar nueve tocinas, metabolizar la grasa del cuerpo. Puede llegar un momento que nuestro hígado no funciona como debería funcionar. El hígado es fundamental que funcione bien en nuestro cuerpo, ya que de aquí él nos provee vitaminas, minerales, grasas buenas, como los omegas, proteínas, a través de los alimentos que ingerimos y para el bien de nuestro cuerpo y nuestra salud. Un hígado graso no filtra bien los alimentos. Quiere decir que lo va pasando sin filtrar igualmente la sangre. Entonces, alguno de los síntomas que podría ser de hígado graso y que nos está dando una alarma al cuerpo es dolor abdominal, pesadez después de ingerir alimentos o comer, diarreas grasosas, pérdida del apetito, vómitos, fatiga crónica, problemas cardiovasculares y en algunos extremos cirrosis hepática. Ya sabemos que la cirrosis hepática es una patología bastante fuerte, bastante peligrosa. Alimentaciones tóxicas que debemos evitar. Los embutidos, las harinas, los azúcares, los helados, los dulces, los fritos de harina sobre todo, embutidos de cualquier clase. Tener los triglicéridos altos, la glucosa, el metabolismo envejecido, la obesidad, el alcohol, que es muy perjudicial para el hígado. Alimentos que recomendamos, vegetales verdes, grasas saludables de fuentes naturales de semillas como la chía, la almendra, el sésamo, la linaza, las nueces y todas las demás frutos secos. Los aguacates tienen buena grasa, buena fibra, ajos, limón, pepino, apio, coliflor, sobre todo repollo, naranjas, zanahorias, remolachas, alcachofas. Los omegas 369, aceite de oliva virgen extra, el aceite de coco es muy bueno también. El salmón o el atún también podría servir y los huevos podrían ayudarlos al hígado. Y luego el complejo B. Ahora, un hígado graso es un hígado que está tapado, está taponado. O sea que ya, como lo dije anteriormente, ya no filtra los alimentos, ya no filtra la sangre y puede venir. Alergias, manchas en la cara, mal funcionamiento de algunos órganos. Un hígado graso, un hígado afectado, pide exceso de azúcares. Pide bizcochos, harinas, helados, tortas, pizzas, fritos. Mientras que un hígado desintoxicado le ayuda a usted a que rechace voluntariamente todos esos alimentos tóxicos. Y le decimos a usted que lo importante no es dejar de comer los alimentos que usted comúnmente come. Sencillamente es bajar el consumo y ayudar a rejuvenecer el metabolismo, ayudar a regenerar el hígado, protegerlo, limpiarlo y nutrirlo a la vez. Ojalá, ojalá sea con nutrientes de bio nanotecnología o bio nanomoléculas que usted las puede conseguir en cualquier parte de la ciudad donde usted se encuentre. Sencillamente se comunica con nosotros y con nosotros con mucho gusto le vamos a decir dónde y cómo comprarla y qué podía tomar. Limpieza del hígado. Hemos visto, hemos escuchado de personas que limpian y limpian el hígado y algunos han muerto. Nos dicen los familiares, empezó a limpiar el hígado y el hígado es como mucho más delicado que un pétalo de rosa. Yo ponía el ejemplo de una conferencia que dimos en la rinoterapia en algún lugar de una parte donde nos invitaron a darla. Y decíamos que el hígado, si tú te pones a limpiarlo, es como un trozo de madera que empiezas a lijarlo, a lijarlo, pues a las 24 horas ya no tiene madera. O sea, el hígado hay que limpiarlo pero nutrirlo a la vez. Por favor pongan atención a esto que el hígado es muy, muy delicado. Hay personas que empiezan a hacerse limpieza del hígado semanalmente. Vuelvo y digo, ojalá lo nutra y lo limpie con bionanomoléculas que son nutrientes de la más alta calidad que conocemos. Hasta aquí este pequeño vídeo. Espero que le haya gustado. Queremos decirle a usted también que hay una parte de nuestras conferencias que habla de la orinoterapia, que es algo gratuito y que usted puede ver conferencias en YouTube o en nuestra página web orinoterapia.org y que podría ayudar también. Te pedimos que nos ayudes suscribiéndote a nuestro canal, dándole like a la conferencia y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevas conferencias. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, nos vemos en la próxima conferencia.